Coméntanos un poco ahora de esta nueva responsabilidad que va a adquirir en Cruz Roja aproximadamente, nada más que se oficialice. ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta, me imagino que van a ser económicos, la Cruz Roja actualmente aquí en Mexicali? Saúl, muchas gracias. Nuestro principal reto sigue siendo el ser la institución que más confianza genera a los mexicalenses, que podamos tener la capacidad de poder atender en tiempo y en forma los 123 mil, 130 mil servicios que damos al año. El poder contar a lo mejor con un mayor equipamiento, hace rato se ha últimado la oportunidad de comentar que operar una ambulancia nos cuesta al año un millón de pesos. Ocupamos, la ciudad crece muy rápidamente, la ciudad se expande y llegar en tiempo, como la ciudadanía lo demanda, es complicado. Tenemos un flujo vehicular muy grande, requiere mucha logística de donde podamos acomodar nuestras ambulancias. Sin lugar a dudas, ese es el principal reto, continuar con el equipamiento, continuar con un fondo de contingencia. Cruz Roja no puede quedarse sin recursos para operar ante cualquier contingencia que pudiera haber y eso es muy importante para el patronato. Comentábamos que operar Cruz Roja vale más o menos 37 millones de pesos al año. La ciudadanía con su apoyo nos ayuda en 13, 14 millones de pesos en el tema de placas, por lo tanto hay otros 20, 23 millones que hay que reunir y el Consejo va con ese compromiso. Otro reto es conformar un Consejo que siga el buen trabajo que ha hecho Manuel de Jesús López. Manuel ha sido un presidente que le ha dado mucho cariño a la Cruz Roja, que le ha dado mucho tiempo y estoy seguro que si convocamos a un grupo de mexicalenses que continúen con este reto, lo vamos a lograr en beneficio de la comunidad. Cruz Roja atiende sin distinción de credo, sin distinción de partido político. Atendemos a los ciudadanos, invitamos, Saúl, por este medio, a la ciudadanía que nos siga cooperando, que la Cruz Roja requiere del peso, de los dos pesos, de lo que nuestra capacidad le pueda otorgar, porque las necesidades son muchas y Cruz Roja está ahí para hacer el mejor esfuerzo. Hay un grupo de 180 colaboradores en Cruz Roja Mexicali que requiere de una nómina sólida, fuerte, para poderle hacer frente. Tenemos tres clínicas como ustedes ya lo conocen. También estaríamos tal vez pensando en crear un fondo para una cuarta clínica en un futuro. Hemos platicado con el alcalde Jaime Díaz para que nos permita poner cuatro o cinco estaciones de servicio en lugares ya construidos, como pueden ser estaciones de policía o alguna unidad deportiva, donde nos permitan poder tener un punto que esté la ambulancia protegida. Imaginemos un pequeño garage, un pequeño móvil home, donde podamos poner ahí una ambulancia y la ambulancia, ahí no de servicios, pero que ahí nos pueda, que pueda partir ante una emergencia y poder tener una mejor logística. Miren, o comentó hace un momento que hay unas estrategias nuevas para captar mayor recurso económico. Platícanos un poco de esas nuevas estrategias. Sí, Saul. Básicamente lo que vamos a seguir haciendo es buscar que la empresa, buscar que los empresarios, buscar que el pequeño y el mediano comercio nos ayuden. regularmente, y los que están requiriendo recursos en la comunidad, llámense asociaciones civiles, llámense sorteos, los que estamos pidiendo recursos, regularmente somos los mismos y regularmente vamos a los mismos lugares a pedir. Entonces tenemos que encontrar cómo hay cientos y miles de mexicalenses que seguramente no hemos también tenido la capacidad de ir a pedirles, de ir a convencerlos de un proyecto como es Club Roja, y poder contar también con su apoyo. Se están haciendo esfuerzos, ya lo vieron ahorita en la presentación, hay una cuponera donde si los cupones se contabilizan, hay más o menos 600 pesos que puedes tener en beneficio de los 70 pesos que das en el canje de placa. Pero es lo mismo, ¿cuánto vale que en una emergencia Club Roja te ayude? ¿Cuánto vale que Club Roja pueda darle tranquilidad a un paciente de que va a ser atendido en forma, en tiempo, con los conocimientos que requiere para poder salvar su vida? ¿Cuánto vale el que un agente se sienta protegido porque está Club Roja ahí? Y eso es desde una consulta médica hasta una urgencia para salvar la vida de alguien.